Vamos a empezar el Pleno Ordinario de Septiembre. El punto número uno, lectura y aprobación del acta de la sesión plenaria ordinaria de fecha 3 de agosto de 2023. Por nada, votos a favor. Punto número dos, la acción de cuenta de decretos y resoluciones de Alcaldía habidos desde el último Pleno Ordinario. La arrendación de decretos y resoluciones de Alcaldía habidos desde el último Pleno Ordinario está a disposición de los señores concejales en la Secretaría del Ayuntamiento. Punto número tres, aprobación de la modificación de las organizaciones de agua, saneamiento, basura, encosto de vehículos, infracción mecánica y TAM. La sesión de la Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, celebrada el 19 de septiembre de 2023, dictaminó favorablemente la propuesta por unanimidad de los cinco miembros asistentes de los grupos municipales, socialista, popular y grupo municipal regionalista, siendo al máximo legal siete concejales, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, abastecimiento de agua, tasa por recogida domiciliaria de basuras y residuos y saneamiento. Segundo, dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante exposición de éste en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de Cantabria, por un plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el tablón anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2.2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Cuarto, facultad al señor alcalde y presidente para suscribir los documentos relacionados con este asunto. Como se ha visto en Comisión, hay varias modificaciones de carácter, más bien técnico, en lo que respecta al impuesto y los beneficios fiscales del impuesto de vehículos, también en lo que respecta a la tasa de recogida de basura. Sí que se incluyen las motos eléctricas a efectos del impuesto para beneficiarse también de la bonificación, que no estaban incluidas en las ordenanzas y la actualización del precio del abastecimiento de agua conforme al IPC. Punto número 4. Adjudicación del contrato de servicio de ayuda a domicilio. La sesión de la Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, celebrada el 19 de septiembre de 2023, dictaminó favorablemente la propuesta por unanimidad de los cinco miembros asistentes de los grupos municipales, socialista popular y grupo municipal regionalista, siendo el máximo legal en siete concejales, proponiendo al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, adjudicar a serios servicios integrales SL el contrato de servicio de ayuda a domicilio por importe de 198.224 euros con IVA de 7.904 euros, lo que hace un total anual de 206.128 euros, que por el plazo de duración del contrato, que son dos años, serían 412.256 euros, IVA incluido, a razón de 19.06 euros hora, sin IVA y mejoras sin coste para el Ayuntamiento de Servicios de Peluquería y o Podología a domicilio, a razón de 100 horas anuales y limpiezas generales anuales de forma gratuita en el domicilio de los usuarios, a propuesta de los servicios sociales de 20 servicios al año, de lo que se deberá presentar justificación anual y con sujeción a lo estipulado en su oferta técnica, que junto con el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas tienen carácter vinculante, constituyendo causas específicas de resolución contractual a efectos prevenidos en el artículo 211.1, letra F, de la Ley de Contratos del Sector Público. Segundo, disponer el gasto correspondiente con cargo a la aplicación presupuestaria 2023-0-231-22799. Tercero, notifíquese este acuerdo a semios servicios integrales SL y al resto de licitadores no adjudicatarios, de conformidad con lo previsto en el artículo 151.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, publicándose en la Plataforma de Contratos del Sector Público en un plazo de 15 días. Advertir a que la formalización del contrato en documento administrativo correspondiente al contrato relativo del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Marina de Cudello deberá efectuarse no más tarde de los 15 días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores, en la forma prevista en el artículo 151.1 de la Ley de Contratos. Quinto, incluyase este contrato dentro de la relación anual certificada de la contratación formalizada en el ejercicio precedente a remitir al Tribunal de Cuentas con anterioridad al vencimiento del plazo para la rendición de las cuentas del ejercicio y, en todo caso, antes del 15 de octubre, del ejercicio siguiente al de la formalización de los contratos incluidos en la redacción. Sexto, comunicar los datos básicos del contrato al registro de contratos del sector público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 346.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. Pues el servicio de ayuda a domicilio, que por fechas no tocaba su licitación, sin embargo, el actual titular, por circunstancias de la empresa, nos pidió su renuncia al contrato y procedimos a iniciar el procedimiento que terminará con la firma del contrato, pero vamos, el paso previo, que es la adjudicación, como ha dicho la secretaria, 206.000 euros anuales, que es lo que significa esa atención que se da a las personas en su mayoría mayores en la ayuda en su propia casa, como además la denominación que recibe el servicio de ayuda a domicilio y, en este caso, serios servicios integrales, ha sido la oferta más favorable y es el que va a ser el titular de este servicio para los próximos dos años, por orrogables por otros dos, en Marina de Cudello. Es un servicio que se presta con una parte de medios municipales, pero también con otra, gran parte, a través de un convenio que todos los años se hace con el Gobierno de Cantabria, con Comericas, que hace una importante aportación para el desarrollo de este importante servicio para los vecinos. ¿Votos a favor? Aprobación de la modificación del contrato de servicio de telecomunicaciones La sesión de la Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, celebrada el 19 de septiembre de 2023, dictaminó favorablemente la propuesta por unanimidad de los cinco miembros asistentes de los grupos municipales Socialista Popular y Grupo Municipal Regionalista, siendo el máximo legal siete concejales, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el modificado del contrato de servicio de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Marina de Cudillo, telefonía fija, móvil y transmisión de datos con acceso a Internet, por un importe de 278,97 euros durante los dos meses de duración restantes a contar desde su aprobación, de conformidad con el artículo 205.2 letra A de la Ley de Contratos. Segundo, efectuar la aprobación y compromiso del acto por importe de 278,97 euros, quedando sujeta a la existencia de crédito hasta finalización del contrato, a su consignación en los presupuestos de las anualidades obsiguientes. Asimismo, al haberse incrementado el presupuesto base de licitación con la citada modificación, procede el reajuste en el importe de la garantía definitiva, que asciende a 3,83 euros, lo que junto con la garantía inicialmente constituida por importe de 1.379,15 euros, asciende a 1.382,98 euros. Tercero, instar a la mercantil grupal e Internet S.A. adjudicataria del contrato de servicio de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Marina de Cudillo a la formalización del modificado del mismo en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la recepción de la notificación de este acuerdo. En los términos del artículo 109.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, debiendo acreditarse con carácter previo a la formalización el haberse efectuado el reajuste de la garantía en los términos del apartado anterior. Cuarto, al no ser un contrato sujeto a regulación armonizada, se deberá publicar anuncio en el perfil del contratante a través de la plataforma de contratos del sector público en el plazo de cinco días hábiles desde la aprobación de la misma, adjuntando las alegaciones del contratista. Se las hubiera y todos los informes recabados con carácter previo a su aprobación, incluidos los aportados por el adjudicatario o los emitidos por el órgano de contratación. Es una modificación del contrato por la implementación de cuatro nuevas líneas, una fija en la policía local y tres móviles, oficina de atención al consumidor, animadores socioculturales y espacios joven, que son servicios que se vienen ya prestando y que son de nueva creación de un año para acá. Aprobación de la modificación del pliego de prescripciones técnicas de la contratación del servicio de limpieza de edificios y dependencias municipales. La sesión de la Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, celebrada el 19 de septiembre de 2023, dictaminó favorablemente la propuesta por unanimidad de los cinco miembros asistentes de los grupos municipales Socialista Popular y Grupo Municipal Regionalista, siendo el máximo legal siete concejales, proponiendo al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la modificación de los pliegos de prescripciones técnicas que habrán de regir la licitación mediante tramitación ordinaria, procedimiento abierto y un solo criterio de adjudicación de valoración automática en base al precio. Segundo, publicar esta modificación en la plataforma de contratos del sector público, teniendo en cuenta que no altera esta modificación el plazo de presentación de ofertas, que finaliza el 26 de septiembre a las 23.59 horas. Básicamente es una aclaración sobre un pliego que está en marcha para la contratación del servicio de limpieza, que básicamente es continuista sobre el existente, pero era necesario aclarar los puntos, uno referente a la necesidad de limpieza durante los meses de julio y agosto en la dependencia del colegio, porque aunque no hay clase como tal, se sigue celebrando. Por ejemplo, se celebra en ese centro la biblioteca y también una aclaración respecto a los utensilios básicos de higiene que no se habían consignado como tal y se aclara. Papel de jabón de manos, papel higiénico, papel seco a manos, etc. Son unas aclaraciones para evitar o para conseguir que la adjudicación sea lo más completa posible y no genere confusión entre los licitadores. ¿Votos a favor? Concesión de manial para la utilización privativa del dominio público con destino a ejecutar canalización eléctrica de 15 metros de longitud para dotar de suministro de vivienda de avenida Serrano Ballesteros, número tal de Pedreña, instancia de riesgo de distribución SL y CAF. La Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías, en sesión celebrada el día 19 de septiembre de 2023, por unanimidad de sus cinco miembros asistentes, siendo cinco el número ilegal de miembros, emite el siguiente dictamen. Primero, otorgar a riesgo de distribución eléctrica SL la confesión administrativa por la cual se regirá por las comisiones establecidas en el acuerdo. Segundo, riesgo de distribución eléctrica deberá efectuar la oportuna comunicación e información a los afectados de posibles cortes de suministro, así como la advertencia a los vecinos de las edificaciones inmediatas de la posibilidad de existencia de molestias por ruidos derivados del funcionamiento de maquinaria. Tercero, facultar al señor alcalde presidente, tan ampliamente como el derecho sea necesario, para dictar las resoluciones en orden a la gestión y ejecución de estos acuerdos. Es algo que se suele traer a pleno porque no deja de ser una confesión administrativa que muchas veces es indispensable cuando hay que pasar cualquier servicio, en este caso eléctrico, para dar servicio a una vivienda, como es el caso. Así que no tiene mayor complicación, como hemos hecho en otros tiempos. Propuesta de las fiestas locales para el año 2024. La Comisión Informativa Permanente de Asuntos Generales, en sesión celebrada el día 19 de septiembre de 2023, por unanimidad de sus cinco miembros asistentes, siendo así que el número legal, emite el siguiente dictamen. Propuesta de fiestas locales para el año 2024. Resultando que en el Boletín Oficial de Cantabria, número 158, de fecha 17 de agosto de 2023, la Consejería de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria publica la orden por la que se establece el calendario de fiestas laborales para el año 2024, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, al que habrá que sumar los dos días festivos de carácter local que se establezcan para cada municipio a propuesta del Pleno del Ayuntamiento correspondiente, para su revisión a la Dirección General de Trabajo y su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria. En consideración a todos los puestos, la Comisión de Asuntos Generales, por unanimidad de sus cinco miembros asistentes, siendo siete el número ilegal, dictamina favorablemente la propuesta y propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, fijar como festividades locales del Ayuntamiento de Marina de Cudello para el año 2024 a las siguientes. Día 15 de mayo de 2024, festividades en Isidro Labrador. Y día 16 de agosto de 2024, festividad de San Roque. Segundo, remitir a la Dirección General de Trabajo el acuerdo adoptado a los efectos oportunos y su exposición en el tablón de anuncios de la Corporación. La propuesta de fiestas locales se atene a la tradición en este municipio en cuanto a la celebración del 15 de mayo, es el patrón de Marina de Cudillo, de San Isidro. Y luego, ya desde hace bastantes años, se introdujo un criterio de derrotar de año en año por cada una de las fiestas locales. Y este año, según el calendario que tenemos, sería el 16 de agosto de San Roque en el Caballo, la otra festividad. La Comisión Informativa Permanente de Asuntos Generales, en sesión celebrada el día 19 de septiembre de 2023, por unanimidad de sus cinco miembros asistentes, siendo siete el número legal, emite el siguiente dictamen. Primero, proponer a don Feliciano Megacarriles para el cargo de juez de paz titular del municipio de Marina de Cudillo. Segundo, remitir certificado del acuerdo plenario adoptado al juzgado de primera instancia a instrucción del Partido Judicial de Medio Cudillo en los términos señalados en el artículo 7.2 del Reglamento de 7 de junio de jueces de paz. Bueno, la propuesta que se hace, ha habido cuatro matrimaturas, una quedó descartada por la planta de documentación y para las otras tres se considera que el juez de paz actual cumple todos los requisitos para continuar a despeñar su labor. Por lo tanto, es la propuesta que se trae a este pleno el nombramiento de Feliciano Megacarriles. Propuesta de nombramiento de juez de paz sustituida. La Comisión Informativa Permanente de Asuntos Generales en sesión celebrada el día 19 de septiembre de 2023 por unanimidad de sus cinco miembros asistentes siendo siete el número legal emite el siguiente dictamen. Primero, proponer a don José María Pérez Algar para el cargo de juez de paz sustituto del municipio de Marina de Cudillo. Segundo, remitir certificado del acuerdo plenario adoptado al juzgado de primera instancia a instrucción del Partido Judicial de Medio Cudillo en los términos señalados en el artículo 7.2 del reglamento de 7 de junio de jueces de paz. Igualmente, en este caso, la propuesta es continuar con el actual juez de paz sustituido. ¿Es José María Pérez Algaraz? ¿Vamos a favor? Vamos con el apartado de proposiciones. Las proposiciones son algo similar a las nociones. Lo único que yo dije es que en este caso las presenta el equipo de gobierno. Igual tiene que ver con la adhesión a una petición del Comité de Empresa de Lina Sol tal como se pasaba hoy para la presentación de coeficientes reductores en la de la exportación a los trabajadores de la industria química y de la cima. Bueno, obviamente, simplemente supone un apoyo por parte del Ayuntamiento y un recunetivo a competentes de la materia, que es el INSS, para que valore esta petición del Comité de Empresa de Lina Sol. Bueno, la proposición en sí, que va a ir a apuntar el escrito presentado por el Comité de Empresa a la continuación a la secretaria. Apoyo del Comité de Empresa de Lina Sol para la implantación de coeficientes reductores en la edad de jubilación a las trabajadores de la industria química y del recino. Exposición. La ley 40 barra 2007 de medidas en materia de seguridad social introdujo en la normativa la posibilidad de que la edad de jubilación pueda ser rebajada en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza especialmente penosa, tóxica, peligrosa e insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad. Por su parte, la ley 27 barra 2011 sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de seguridad social, determina que el Gobierno establezca las normas sobre el procedimiento general de aprobación de coeficientes reductores de la edad de jubilación en los distintos ámbitos. Cumpliendo estas previsiones, el Real Decreto 1698 barra 2011 regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la seguridad social. En este sentido, parece evidente que la actividad desarrollada por los trabajadores y trabajadoras de la industria química y del refino cumple con los requisitos de ser especialmente peligrosa, tóxica y penosa. Por otro lado, desde el punto de vista del equilibrio económico y financiero, la disposición adicional segunda de la ley 40 barra 2007 de medidas en materia de seguridad social modifica la redacción de la disposición adicional cuadragésima quinta del Real Decreto 1 barra 1994 que fija el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y dispone que el establecimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación que sólo procederá cuando no sea posible la modificación de las condiciones de trabajo conlleva los ajustes necesarios en la cotización para garantizar el equilibrio financiero. Por todo ello, el Comité de Empresa de Inasol apoya, primero, reconocer que los trabajadores y trabajadoras de la industria química y del refino son un colectivo de riesgo, poniendo fin a la injusticia de una edad de jubilación que no tiene en cuenta ni la siniestralidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones de trabajo ni los requisitos exigidos para el desarrollo laboral. Segundo, incorporar al colectivo de los trabajadores y trabajadoras de la industria química y del refino a los grupos profesionales a los que se les aplica coeficientes reductores en la edad de jubilación. Sobre ese documento, el tema de la encarnación de la ley de la Fuerza, apoyar la reivindicación del continente de la edad de Inasol en relación con la aplicación de coeficientes reductores para la jubilación en el sector de la industria química y del refino y darle traslado al Instituto Nacional de la Seguridad Asociada al objeto de que valore el encaje jurídico de dicha petición y su implementación. El revalio de 570-2003. ¿Pueltos a favor? Pasamos a las mociones por orden de presentación. En el registro se pasa a debatir una moción del Grupo Municipal Regionalista. ya sea a través de un salario o a través de una serie de dietas por la participación en plenos y comisiones, a este grupo municipal le parece justo reconocer la importante labor realizada por estos compañeros y compañeras que otorgan su tiempo de manera altruista al servicio de los vecinos y vecinas de los diversos pueblos que conforman nuestro municipio. Esta propuesta, motivada por la Ley 3.2002 de 14 de junio de entidades locales menores pretende sufragar los gastos ocasionados por el ejercicio de sus funciones. Bueno, en este caso, no me ha permitido la conclusión, no me ha permitido la conclusión. En referente a esta conclusión, yo solo puedo decir una cosa, que digamos que tiene la atribución y la competencia para decidir la que destina el dinero que tiene es la propuesta de la ley. Nosotros como ayuntamiento no podemos decidir que una junta vecinal u otra establezca, no sé si, dietas o compensaciones por asistencia a reuniones y demás. Entonces, no hay ningún obstáculo para que la propia junta vecinal pueda hacer eso. Otra cosa es que, en general, dentro de la cantidad que percibe, que ahora mismo está en 3.000 euros, que perciben las juntas vecinales, se puede pedir más dinero. Eso se va a ganar, en todo caso, en el presupuesto para los 24. Bueno, en el grupo no vamos a votar a favor porque no nos corresponde con el implemento establecer ningún tipo de dieta en las juntas vecinales. Porque además, yo quiero decir que a día de hoy, a día de hoy, yo no estoy a favor, lo haría en una junta vecinal que presido o hacían mis compañeros. No estoy a favor de esa petición, más allá de conocer ese trabajo, que probablemente algún día haya que reconocerlo. Entonces, ese es el motivo por el que vamos a votar en contra de esta moción. Bueno, lo que dices de que no es competencia del municipio a mí me suscita dudas porque, bueno, en el desarrollo de la propia ley dice textualmente que será el Gobierno de Cantabria, en colaboración con los respectivos municipios y las propias juntas vecinales y concejos los que velarán por este hecho. Es por ahí por donde yo, nosotros motivábamos un poco la... Yo pensaba que era así, pero lo he consultado a la izquierda y derecha esta mañana y bueno, coinciden en el presupuesto de la junta vecinal podrá establecer a qué quiere destinar los intereses o los recursos que tenga la junta vecinal. Y una parte gana, obviamente, a lo más elemental, que son las fiestas y demás. Y bueno, la propia organización interna, porque actualmente hay que hacer las cuentas y demás, hay que acabar a una gestoría, porque hay una serie de gastos que funcionan mucho y demás. Y el Gobierno de Cantabria, para nuestro Gobierno de Cantabria, sí otorga una subvención. Bueno, insisto, la competencia para decidir el destino de los ingresos es de la propia junta vecinal, que no tendría ningún problema en hacerlo, en decidir el pago de dietas al presidente o a los miembros de la propia junta vecinal. No hay nada que se oponga a ello, pero insisto, es una decisión que debe realizar la propia junta vecinal. E insisto también, otra cosa es que se digan, no, lo que pasa es que queremos, o lo que queremos es que le tenemos de un movimiento, una partida mayor para poder afrontar esos gastos. Bueno, si se decide adoptar una partida mayor para la junta vecinal, yo sí la adelanto de la misma, desde luego, y en la de las juntas vecinales del PSOE no se iba a destinar al pago de dietas al presidente ni a los miembros de la junta vecinal. Lo debo decir, porque honestamente es lo que creo, equivocadamente o no. No, 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 no. Argumentario, amnistía. Defender la igualdad de los españoles va más allá de las siglas de una u otra formación. El Partido Popular defenderá la igualdad de todos en cualquier circunstancia y cueste lo que cueste. El privilegio de unos pocos es perjuicio de todos. Feijói ha dejado claro que no está dispuesto a gobernar a cualquier precio. Ni aceptará subastas, ni atajos, ni chantajes. Los intereses generales y el respeto a la ley estarán siempre por encima de cualquier ambición personal. Para Sánchez, la coherencia en el sentido de Estado y la defensa de las instituciones ya son incompatibles con militar en el Partido Socialista Obrero Español. Defender la Constitución y a nuestro país ya es oficialmente incompatible con militar en el Partido Socialista Obrero Español. Las alternativas son una repetición electoral que nadie desea, un gobierno en solitario del Partido Popular, la fuerza más respaldada por los ciudadanos, basado en un gran acuerdo nacional que garantice la igualdad de los españoles y los principios constitucionales, un gobierno Frankenstein II, con Sánchez cediendo ante todos. De momento, las exigencias para sentarse a negociar son amnistía, autodeterminación e Irene Montero, de ministra de Igualdad. Sánchez quiere amnistiarse de su derrota electoral. Lo único que cambió desde que el gobierno rechazaba tajantemente la amnistía a su apoyo actual es que perdió las elecciones. La amnistía es grave, pero más grave aún es usarla a cambio de una investidura. La alternativa. No es cierto que las únicas opciones sean ceder al chantaje independentista o repetición de elecciones. Hay una alternativa que es la que apoyaron la mayoría de los españoles y es un gran acuerdo nacional por el reencuentro y la igualdad de todos los españoles, que recuperen los pactos de Estado. El Partido Popular es el único partido que puede garantizar un gobierno libre de ataduras, engaños y concesiones inasumibles. Amnistía más referendo. En estas semanas los independentistas han marcado el paso a Sánchez y, como ha demostrado que ningún precio les parece demasiado alto, han venido a subir la apuesta. Estamos en una subasta al alza y los que van a pagar el alto coste son los españoles. Aznar golpista. El mismo gobierno que antes de perder las elecciones tachaba la amnistía de inadmisible, ahora la negocia con independentistas mientras insulta a los expresidentes que se rebelan frente a este despropósito. Lo hicieron con González y ahora con Aznar. Pretenden silenciarnos, pero España no callará ante su inmoralidad. Junts PP. Ha habido contactos, nunca se negaron. Hay miembros del Partido Popular que han hablado con miembros de Junts y otras formaciones en los últimos meses, pero en ningún caso el Partido Popular como partido político ha llevado a cabo una negociación con Junts. La designación por el rey de Alberto Núñez Feijó como candidato a la investidura a la presidencia del gobierno obligaba a hablar con todos los grupos parlamentarios y tantear su posición para tener pleno conocimiento de causa. Pero a la vista de las exigencias de Puigdemont y de que ellos no se han desmarcado de ni una sola de sus exigencias, decidimos evitar esas reuniones. Feijó no será presidente al precio de la igualdad de los españoles. Bueno, ya sabemos que aquí no vamos a poder decidir nada. Pero bueno, es un medio a través del cual entendamos que llegue a los ciudadanos y que quede constancia de la posición del Partido Popular. Bueno, yo respecto a, primero, he hecho en falta a un digo de propuesta sobre la resolución más que una exposición de hechos, de opiniones, que es, para calentar una serie de cuestiones de la actualidad política. Y seguramente que si nos ponemos a repasar todo lo que sea, o sea, alguna cosa podríamos estar. Recuerda que otras muchas no, pero todo por el tono que es bastante, bueno, bastante agresivo como para pedir un pacto o unos votos. Bueno, es verdad que estamos en una situación, y yo lo reconozco y creo que es un problema de este momento sistémico o de cómo todos los partidos estamos decidiendo, vamos a estar decidiendo hacer política y del culturista, así que me preocupa el actado de la ciudadanía por todos estos fines y diretes. Sí que tiene un concepto diferente de lo que es la igualdad que en estos últimos años se han adoptado muchas medidas por parte del gobierno actual, como las ciudades de avión mínimo, los impuestos a la banda, las eléctricas, o la mejora de las pensiones mínimas, o la propia actualización de las pensiones, la mejora en las bases mínimas y máximas, es que efectivamente, en mi opinión, van hacia el corazón de lo que debe significar la igualdad de la ciudadanía. Por todo eso, sí que vamos, por supuesto, vamos a votar en contra de esa moción, porque no sé que hay cosas sobre el PSOE, pero además sobre los que estamos aquí miembros del PSOE, en el sentido de nuestra mayor o menor moralidad. Yo sí que quiero manifestar una cosa, referente a nuestro país, a España, que es un gran país, tiene o está, tiene la representación política que tiene, porque así lo quieren los españoles y estamos en manos de 350 diputados españoles, los 350 diputados españoles, hasta los que se llaman independentistas. Yo sí quiero aprovechar para manifestar, por supuesto, el mismo efecto de igualdad que va por otros morteros, la necesidad de ver o de ir por partes, de ventilarle, y me asegura que mañana y pasado veremos qué resultado tiene, aunque parece claro, y pasaremos a la siguiente pantalla, donde se debatirá acerca de un nuevo, probablemente o no, candidato al presidente del gobierno. Dicho todo esto, sí he de decir que yo estoy muy orgulloso del PSOE, el del 78, el del 82, el del 90, el del 2000, el del 2008, de la 4. Y creo que además es un partido español, como su palabra política, y no hay ninguna duda sobre eso. Y yo quiero decir algo que definen la mayoría de todos mis compañeros, que es la defensa de nuestro sistema constitucional. Eso que algunos, desafortunadamente, en mi criterio, han dado la primera régimen del 78, que ha sido una de las mayores conquistas de España en los últimos dos siglos, que lo apoyo y que nos seguiré apoyando. Un modelo de transición que es un modelo ético y que no hay que reescribir. Lo tengo claro. Pero eso no quiere decir que haya que afrontar problemas y situaciones que no han quedado resueltos. Tenemos un modelo, el de la Constitución del 78, que decidió, con la buena convivencia, no cerrar muchísimos temas. El territorial, uno de ellos. Y tenemos que ir haciendo España entre todos, día a día. Y poco a poco. O sea que, no tengo dudas de lo que puedo decir. El territorial, ya la verdad, no es una conquista, por supuesto. Y todos me desacordinarán esas declaraciones. Así lo entiendo. Y respeto al Partido Popular, como respeto a absolutamente todos los partidos. Y condeno, absolutamente, a aquellos que quisieron revertir la legalidad constitucional en el año 2017. Quiero recordar, con esa defensa de la Constitución, estuvo el PSOE. Gobernaba el PSOE. Y el PSOE colaboró con el Partido Popular, como no puede ser de otra manera, porque siempre que hemos estado en una oposición así como hemos hecho, colaboró con el Partido Popular con la aplicación del artículo de 1955, en que aquel aposición, en que aquel desvarío que algunos políticos catalanes quisieron hacer quedara o se pusiera coto al mismo. Por lo tanto, es que es difícil de entender o querer decir que el PSOE está en otra línea frente a esa. Normalmente lo suele pasar cuando gobernamos. Recuerdo aquellas palabras que José María Arnaz, que además creo que las hizo de buena fe y porque las tenía que hacer. Estaba negociando que ETA dejara de matar, que llamó a ETA el movimiento nacional de liberación. Imaginémonos que hubiera sucedido si cualquier presidente del PSOE hubiera pronunciado esas palabras. Así que respecto a eso es lo único que tengo que decir. Vamos un poco a poco. La democracia en España es fuerte, se va a demostrar y mañana toca el Congreso de los Diputados. Lo único que espero es que haya unos debates a la altura. Y simplemente que los 350 ciudadanos y ciudadanas españolas que van a debatir y que van a votar, decida lo que creen en conciencia y decida bien en ese momento y en momentos posteriores. 350 españoles y españolas con los mismos derechos legítimos de representatividad del pueblo español. Gracias. 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 ¿Aquí se ha pasado? No. Vale. Bueno, pues yo sí tengo unas cuantas cosas que comentar, a ver si entre todos podemos sacar alguna conclusión. La primera de ellas, y probablemente la más importante, ya lo hablamos la semana pasada en las comisiones, era sobre las circunstancias que estaban viviendo estos vecinos de Pontejos, del Alto San Pantaleón, debido al relleno que otro vecino estaba cometiendo en un suelo inurbanizable y que estaba afectando a la vaguada de los terrenos adyacentes a ellos. Soltó la problemática de que parece ser que el arquitecto municipal daba el beneplácito a estos rellenos. Antes he intentado imprimir unos documentos que tenía, pero me ha sido imposible que he sacado el tóner, así que he hecho aquí un pequeño batiburrillo entre todo ello, a ver si digo lo que quiero decir. Esta semana nos hemos reunido ya también con estos vecinos y nos hicieron llegar una resolución de alcaldía por la que en base al informe del arquitecto municipal se resuelve desestimar las alegaciones presentadas por Green Hope, que era la entidad, ordenando a esta entidad reponerle estado de la parcela como estaba anteriormente a los rellenos ilegales en el plazo de un mes. Si eso no se acometía, sería el propio ayuntamiento el que, transcurrido este plazo, iniciaría la reposición con coste para esta entidad. Entonces, no dar la cédula de habitabilidad nos parece un paso, pero no asegura la retirada de estos vertidos. Por ello, pedimos alguna actuación urgente para poder dar solución a este problema. Bueno, en otro orden de cosas... Déjame irme a la pregunta. Sí, sí, sí. No, en respecto a eso último, es un relleno más reciente, que se le paralizó, porque se entendía que en esa parte no había, que se supone una parte muy pequeña de toda la actuación y todavía está pendiente de resolverse. Por supuesto, ya todo ese relleno cuenta con el benemplácito constante, digo constante porque yo me he ocupado en más de una ocasión en la anterior legislatura, como también responsable del urbanismo, en estar allí presente, de que debe decidirlo, de que es el arquitecto municipal, y además dos autorizaciones, solo como tú comentas, justico, de quien le compete, que es la CROP. Es lo que puedo decir. Por supuesto, se seguirá haciendo todo lo que dentro de la norma, que además para eso son los expedientes que muchas veces hablan mucho más que cualquier cosa que se pueda decir, son los que sobre ese tema, o sobre cualquier cuestión, pueden dar una respuesta más clara. Pero de todas formas, cuando vuelva el arquitecto, no hay ningún problema en hacer una comisión de urbanismo con ese, digo cuando vuelva, perdona, porque está de vacaciones, para tratar en concreto eso. Pero quiero decir que ninguna sombra de dudas, sobre todo lo contrario, es un asunto sobre el que me he ocupado de estar muchas horas sobre él, y también he visto permanentemente los informes, no solo del arquitecto, sino de los autos de niños de la CORTU, que no ha tenido en absoluto en cuenta esa abogada o ese regalo, ni la configuración hidrográfica. Digo, por completar lo que comiendas, en relación con el expediente. No ponemos en duda el trabajo, no, simplemente lo quería aclarar a la verdad. Bueno, creo que también en las comisiones de, como habéis dicho antes, de la semana pasada hablabais de la recogida de voluminosos y demás, bueno, probablemente es también una reivindicación que hace años era vuestra. Llegando un paseo por el pico de Ruballo, bueno, pues no parece que la zona de la nave de obras sea una solución adecuada para el depósito de estos voluminosos. Creemos que por población, pues quizá pudiéramos solicitar la construcción de un punto limpio, que, como digo, además es una propuesta del Grupo Socialista de anteriores campañas electorales. Nos gustaría también preguntar por la moción que se propuso hace tiempo sobre el homenaje municipal a Abdulio González por los terremotos de Turquía, el enfermero que acudió allí. Queremos también instar al equipo de gobierno a que se busque alguna solución por la problemática derivada de las acampadas en la Campanuca, en el Otero. No sabemos si a través de sanciones o alguna otra medida, pero bueno, imagino que a vosotros también han sido varios los vecinos que nos han hecho llegar las quejas. Y, por último, bueno, ya la pasada legislatura preguntamos por el uso de las redes sociales de las páginas del Ayuntamiento, páginas que, como Turismo de Marina de Cudello o Ayuntamiento de Marina de Cudello, creemos que van dirigidas a todos los vecinos, con independencia de si son votantes del Partido Socialista o no. Como a nuestro juicio, pues se viene haciendo un uso ciertamente interesado. Nos surgía, bueno, pequeños debates en torno a las fiestas, pero hay un ejemplo, y es lo que quería imprimir antes, que no he podido, que lo ejemplificaba, valga la redundancia, bastante. Es relacionado con el campamento que todos los veranos organiza a la Asociación Juvenil La Toba y dice así. Es una publicación del día 6 de agosto y dice Un año más, los jóvenes de Marina de Cudello disfrutaron en el campamento de verano en Carrión de los Congres, que se ha desarrollado del 29 de julio hasta el 5 de agosto. Ayer llevó su recta final con el cierre del campamento y la despedida en su último día al que asistieron Virginia Teja Obregón, Matías Lazzacabada, Marta Bernalacobo y Sorín Laurentiu Manole, concejalos del Ayuntamiento de Marina de Cudello, donde compartieron una exquisita paella con los monitores. La verdad es que nosotros hemos tenido un debate interno porque lo último que queremos hacer es politizar esta asociación. Tampoco lo digo porque estuviera yo, que estuve, pero bueno, aquí está mi compañero Pablo, que al igual que Matías, al igual que Marta, al igual que Virginia y al igual que Sorín, pues estuvo allí toda la semana. Bueno, él estuvo allí toda la semana, no solo el día de la exquisita paella y junto con María, que por cierto también es miembro de este partido, somos mayores responsables de esta actividad. Creemos que estos medios deben ser lo más plurales con independencia de los grupos políticos que hay en el Ayuntamiento. Entonces, bueno, pues nos parece justo que también sea el homenaje y se hubieran mencionado a estas personas. Bueno, voy a contestar a tú, empiezo por lo último. Me alegro que hayas puesto ese ejemplo y creo que no, y está claro que hubo un error y lo lamento, un error, y debieran haberse mencionado a los consejeros que estuvieron. Pero aparte de ese, hablas en general, es que no creo que encuentres ninguno más, porque desde que ya hace tiempo, te hablo ya de la legislatura no anterior, sino de la anterior, que estábamos pendientes de darle una dinamización diferente a las redes sociales, no se encuentra en todo lo contrario, ningún agravio para ningún grupo político ni para ningún concejal. Y de todo caso, pondremos atención para que eso no sea así, pero te aseguro que eso que comentas, que te doy la razón y te pido excusas, no ha habido ninguna intencionalidad. Cuanto a las agropadas en el Otero, como cualquier otra cosa de orden público, cuando sucede alguna cosa así, cuando hay que procurar que vaya a la policía local y que haga lo que tenga que hacer referente a eso, así que os anuncio que para intentar mejorar todo lo que se refiere a lo de en público, vamos a hacer una modificación de la posolenta ya ordenanza de convivencia ciudadana y esta cuestión, como otras que estiméis, se podrán acometer en el bien entendido que efectivamente la sociedad, estamos en una sociedad cambiante, muchas veces con intereses contrapuestos, con avances y retrocesos que será preciso modular y modular una ordenanza lo que significa es regular una serie de conductas y establecer las sanciones cuando esas conductas no se cumplan y creo que con respecto a la actual endurecerla, endurecer esas sanciones. En cuanto a la moción aguri, no tenga riva que se hará, hemos estado un poco esperando por este último reconocimiento que ha tenido. Nosotros enviamos como se ha quedado en uno de los plenos aprobado por todos los ricos a la acción de gobierno creo que era para un reconocimiento a través del ministerio y sí que elegiremos en un momento un acto solemne para que tenga para que tenga ese reconocimiento y en cuanto a la recogida de voluminosos bueno, la recogida de voluminosos en principio no se queda en la lo que sí se queda a veces son temas de podas que estamos intentando solucionar y eso la recogida de voluminosos es un servicio de mare que es mensual como sabéis y ese lo que recoja pues se lleva el tratamiento el tratamiento adecuado de todas maneras es evidente que en la nave de obras en mi opinión donde está situada debiera tener los días o los años contados luego hay que ver la disponibilidad y demás y llevarse al polígono de orejo en relación a eso he realizado alguna gestión para que claro pues no no cuesta un dinero la finca pues con dinero hacer la nave y evidentemente quitar ese mamotreto que existe ahora y hacer un edificio mucho más operativo ¿alguna cosa más? vale alguna cuestión que os comento el el viernes día 29 aunque yo me imagino que os ha llegado la invitación ya o las enviadas de la policía local para aquí la generación tradicional en relación con los agentes de la policía local del día de San Miguel el 12 de octubre también y también os llegará la invitación desde la Guardia Civil este año el nuevo comandante de puesto quiere hacer una aceleración específica en Pedreña y así se hará y también os llegará la invitación la secretaria va a llamar en breve a la Junta Electoral para resolver el tema de la elección del alcalde pedáneo de Agüero ver si a uno de los partidos conseguimos presentar a alguien a los efectos de que no se disuelva la Junta de Cinal de Agüero y serán en noviembre pero nos vamos ahí tenemos que seguir la guía que nos marquen como os comento la Junta Electoral la Junta Electoral Central la Junta Electoral de Zona y también en los primeros espero que sean los primeros diez días de octubre se os convocará para comisión y pleno extraordinario porque pretendemos hacer una incorporación de remanente una incorporación de dinero al presupuesto al objeto de realizar una serie de inversiones que también os detallaremos de interés entendemos para el municipio y una vez que el presupuesto esté vigente que yo no esté a la gol mañana en nuestro día justamente pues hacer esa incorporación previsora o en previsión de que las reglas fiscales que se marcan desde Europa puedan variar y puedan darnos menos margen de maniobra a la hora de poder hacer inversiones así que en ese sentido hemos tenido hacer los deberes y preparar a través de memorias proyectos etcétera muchísimas actuaciones para iniciar su adjudicación en el mes en este final del 2023 y su adjudicación entiendo ya en algunos casos no pero en otros seguramente que sí por una cuestión temporal a principios del 2024 y realizar todas esas obras que detallaremos aquí y publicamente y nada más se levantan así gracias